En un largo caminar me encontré un paraíso que resplandece en sus paisajes. Un sendero que te lleva a descubrir una verdadera fantasía. Acobijándose en sus tradiciones, en sus grandes eventos. Donde existe música, charrería y folclor, orgullosos de nuestra cultura. Un saludo. Su oro verde fortaleciendo a nuestra gente. Tercer festival del Día de la Yaca. El Llano 2016. Muy pronto.